Una mujer de 25 años de edad resultó lesionada la tarde de este martes por el colapso de una barda al interior de una unidad habitacional en el número 81 de la calle de Querétaro en la colonia Roma Norte de la delegación Cautemoc. De acuerdo con los reportes Carina, salió a recoger la ropa que se estaba secando cuando intempestivamente se vino bajo la barda. La mujer quedó atrapada bajo los escombros por alrededor de 30 minutos. El incidente generó movilización de servicios de emergencia quienes se trasladaron a la esquina que forman las calles de Querétaro y Orizaba para atender a la víctima. Hasta el lugar de los hechos arribó personal de Lerum y el cuerpo de bomberos quienes rescataron y trasladaron a Carina al hospital Rubén Leñero para su atención médica. Además de personal de protección civil local quienes acordonaron la zona y evacuaron a 50 personas que habitan dicha unidad además de retirar cuatro tanques de gas para evitar algún flamazo. Aparentemente los ladrillos se reblandecieron por las lluvias que han caído en los últimos días. La zona permanece acordonada, elementos de la policía de investigación arribaron a la zona para indiciar la investigación correspondiente.